Este espacio es auspiciado por pizzería, roticería, heladería, Los Nietos. Atendida por sus dueños. Avenida Luján 2777, Lanús Este. Delivery sin cargo. 4-249-5332. Hoy es un día importante la finalización ya de la presentación de una obra que va a beneficiar y mucho, ¿no? El plantel profesional y que suma para el crecimiento de Banfield. Sí, sí, desde ya esto, yo hace 11 años que estoy como dirigente en el club, estuve integrado a la presidencia de Fontela como revisor de cuentas y también trabajé en esto. Y es innumerable la cantidad de veces que los médicos me mostraban y me decían, acá no se puede trabajar, acá esto es un desastre. O sea que realmente esto posiblemente es tardío, o sea, ya para lo que había crecido Banfield y lo que significaba el nivel de competencias internacionales, nosotros no teníamos la infraestructura acá en la concentración en el predio que estábamos necesitando. Lo habíamos logrado ya en la nueva platea, pero no acá. Gracias. 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 Gracias.